Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y estamos dialogando con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas profundizando en el tema de la moral de los padres de la iglesia y hemos estado profundizando cómo, en qué consistía la moral clásica de los griegos y del romano para que podamos establecer con toda claridad en qué consistió la gran novedad que supuso la moral de los cristianos en aquella época y hemos venido dialogando todos ustedes en estos últimos programas como el movimiento apocalíptico tuvo una gran incidencia en la concepción moral de la iglesia en cuanto que el movimiento apocalíptico, el estilo apocalíptico sostiene que en medio de la persecución y en medio de los problemas Dios siempre está presente animando y fortaleciendo al cristiano y sobre todo que garantiza que el mal será destruido totalmente en la escatología, en los finales del mundo y esto, esta esperanza sostenía y animaba a los cristianos en medio de los avatares de la vida con los cuales ellos se enfrentaban aquella época. Incluso hemos dialogado con todos ustedes como poco a poco cuando se fue asumiendo y se fue popularizando el movimiento ascético, los monjes, como este adquiere un carácter central y distintivo para los cristianos. Esto alcanzó su expresión más radical en los movimientos que se iniciaron a principios del siglo II en dos zonas, en el este de Siria y Egipto. Como ya hemos analizado con todos ustedes, el monacato primitivo, cómo vivieron, cuáles reglas asumieron y cuáles eran las características fundamentales de estos movimientos ascéticos que se dieron tensiones entre la ciudad y el campo, entre las ciudades nativas y Roma, entre ciudadanos y residentes extranjeros. La premiante evangelización que realizaron los cristianos se expandió rápidamente por el mundo fuera de Palestina. Luca, autor del libro de los hechos de los apóstoles, remontándose medio siglo atrás, describe a los conversos grecoparlantes de Jerusalén, citamos, diseminado por causa de la persecución que surgió en torno a Esteban, aprovechando su exilio para difundir la palabra de Jesús el Mesías a todos sus compatriotas judíos que vivían en la diáspora, en lugares como Finicia, Chipre y especialmente en la gran metrópolis de Antioquía. Fue en Antioquía, dicen los hechos de los apóstoles, donde algunos de los profetas exiliados hablaron también a los griegos por vez primera. Ciertamente, los predicadores itinerantes atraerían con ellos a la ciudad ese carácter distintivo de ser un grupo selecto que se distinguía de las poblaciones de Israel por ser transformado en el nuevo entorno e identificándose ellos a sí mismos como el nuevo Israel. Los profetas cristianos lanzaron su reto a la comunidad judía en cada ciudad, como lo habían hecho antes en Jerusalén y en las poblaciones palestinas. Y en este sentido se reconoce el informe del historiador romano Suetonio, que trata sobre la orden dada por el emperador Claudio de que todos los judíos debían salir de Roma debido a los continuos disturbios instigados por Cristo, lo que supone que los cristianos habían producido un sisma en la comunidad judía en la misma Roma. El Evangelio de Juan presupone que los grupos cristianos se consideran dentro de la órbita de las comunidades judías y aún en una ciudad o ciudades grecoromanas. Las comunidades judías, sobre todo los jefes, se volvieron enemigos furibundos de los cristianos, ya que proclamaban blasfemia sobre Jesús al hacerlo igual a Dios y a los jefes de las comunidades cristianas lo desteñaban a los creyentes en Jesús que querían seguir perteneciendo a la comunidad judía. Pues recordarán ustedes que dentro de los primeros programas que nosotros estuvimos compartiendo con ustedes cuando hablábamos del judeocristianismo, recordarán ustedes que en el año 68 los cristianos abandonaron la ciudad de Jerusalén a una ciudad llamada Perla y por tanto dejaron solo a los judíos en la ciudad de Jerusalén que cuando los romanos, por tanto, invadieron, atacaron la ciudad y la destruyeron, ya no estaban los cristianos allí. Y en vista como represalia, los judíos convocaron el Concilio de Yacnia en el año 70, donde entre dos cosas fundamentales establecieron la primera, expulsar a los cristianos de la sinagoga, y la segunda, excluir del canon hebreo los textos griegos que eran usados por los cristianos como canónicos y que hoy reciben el nombre de deuterocanónicos. Por tanto, en la medida que los cristianos fueron desarrollando su propia vida en el entorno urbano, absorbió indudablemente muchas de las formas de pensar y adoptó como propia muchas de las formas de amordarse a la cultura pluralista del entorno. Y muy pronto se hicieron independientes en identidad y en organización. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles no muestra la institución común que hizo posible esa independencia al hacerse la comunidad una iglesia particular en la casa o en la familia donde se establecía. Los Hechos de los Apóstoles describen a los primeros cristianos de Jerusalén como judíos muy observantes, centrado gran parte de sus actividades en el templo. Pero algunos de ellos mencionados en la historia revelan que la vida distintiva de los grupos cristianos continuaba en las casas privadas. En Corinto, Pablo se instala primero en la casa de los fabricantes de tiendas, Aquila y Priscila. Más tarde, en la casa de un tal Tito el Justo, cuya casa estaba al lado de la sinagoga. No solo se trataba de misioneros itinerantes que se alojaban en tales casas, sino de una asamblea, de una reunión en la casa de alguien. La iglesia, por tanto, era la iglesia doméstica, era la iglesia de la casa. Y en la ciudad consistía, pues, de manera peculiar en una serie de pequeñas células que se reunían en casas privadas. Allí donde los cristianos tenían la suerte de encontrar un converso o simpatizante que podía permitirse tener una casa más espaciosa, todas las células de una ciudad se reunían para adorar e instruirse en la nueva doctrina. Con el tiempo, la casa podía ser regalada, vendida o legada a una comunidad cristiana, que allí se reuniera y que será de uso exclusivo para la comunidad cristiana. La casa familiar ofrecía evidentemente ventajas al grupo de los cristianos que se trasplantaba en una ciudad. Proporcionaban un mínimo de intimidad en un ambiente en el que la mayor parte de la vida era pública y era un lugar estable donde el grupo podía reunirse y llevar a cabo sus propios rituales especiales. Aunque un poco aislada para evitar que vecinos curiosos pudieran darse cuenta de lo que allí ocurría o que el pueblo no iniciado atisbaran en su interior y se sintieran quizá ofendidos si los carismáticos perdían el control. Como sucedió en algunas ocasiones. E incluso los rumores que muchos pusieron a circular que en aquellas casas hacían unos rituales donde se mataba a un niño y se lo comían. Haciendo referencia a la Eucaristía que era concebida como un sacrificio no cruento donde Jesús se entrega y se hace comida. Por tanto, el padre de familia se convertía de hecho en el jefe del grupo. O no solamente el padre de familia o la madre, la mujer porque en el principio habían también mujeres que eran jefes de la iglesia. No solo eran los hombres. Ofreciendo no solo el lugar probablemente ayuda financiera y también protección. Hazón en Tesalónica se constituye enfiador asegurando el buen comportamiento de sus huéspedes en Tesalónica. Al no encontrarlos arrastraron a Hazón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad gritando eso que han revolucionado todo el mundo se han presentado también aquí y Hazón los ha opedado. Además, todos ellos van contra los decretos del César y afirman que hay otro rey, Jesús. Al oír esto, el pueblo y los magistrados de la ciudad se alborotaron, pero después de recibir una fianza de Hazón y de los demás lo dejaron ir. Este texto aparece en los Hechos de los Apóstoles capítulo 17 del 6 al 9. El hecho de que los grupos cristianos se insertaban a menudo en las familias influyó de forma que crecieran. Los Hechos hablan a menudo de alguien que se convierte con toda su familia. Eso no ocurría siempre. El esclavo Onésimo se convirtió no solo después de huir de su amo cristiano Filemón. Había cristianos que tenían esposas paganas así como esclavos de amos paganos. En todos los casos la familia tenía su propia red de conexión natural dentro y fuera de la casa o de la ciudad. Vamos a seguir profundizando en este tema mis hermanos y mis hermanas en el próximo segmento. No se muevan de su televisor. Los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida el canal de la familia. Y estamos profundizando con todos sus temas con todos ustedes mis hermanos y mis hermanas en el tema de la moral cristiana en la iglesia primitiva. Cómo vivían los primeros cristianos. Cuál era su comportamiento. Cuál era su ética. Su modo de actual frente a las problemáticas que le presentaba la vida en aquel tiempo. y estamos con todos ustedes explicando en el origen donde se reunían los cristianos, la iglesia, que era una iglesia doméstica, una iglesia de la casa. y allí se reunían y daban testimonio en las ciudades donde ellos habitaban. Así, por tanto, entre los esclavos habían amos paganos y habían esclavos paganos de amos, sí, parientes, amigos, entre todos los de igual categoría social que sus miembros. Por tanto, conexiones patrón-cliente con otros arriba y abajo en la escala social, afiliaciones de comercio o de artesanía. A lo largo de tales líneas se movía la noticia sobre la nueva fe, curiosidad y atracción a ella. Había unas aprovechosas conexiones entre algunos grupos de los cristianos con algunas familias muy comprometidas de múltiples formas con la ciudad dominante de la polis. A veces, tal compromiso producía conflictos que no surgían o al menos no eran tan graves entre los seguidores de Jesús en las poblaciones judías. Los lazos de amistad representaban invitaciones a cenar. Quizás se serviría carne no solo no autorizada por la ley judía, sino comprar de los mercados públicos y por tanto probablemente suministrada por uno u otro de los templos de la ciudad. Restos de los sacrificios de algún dios. Antiguamente, muchos de los carniceros eran sacerdotes y viceversa. ¿Podían comer a los cristianos? ¿Comer la seria idolatría? Una clara visión en Corinto, esto será la causa de que uno de los jefes escribiera a Pablo para que le instruyera en este sentido y Pablo le dice con toda claridad que pueden comer la carne sacrificada a los ídolos porque los ídolos no son nada con tal de que no sean motivo de escándalo para los pequeños porque si la carne inmolada a los ídolos es escándalo para los pequeños que no la coman pero no había impedimento para que ellos degustaran tales manjares siempre y cuando no fueran motivo de escándalo desde luego puntos como este habían enfrentado durante generaciones a las comunidades judías en las ciudades paganas y los judíos urbanos idearon varias formas de participar en casos de necesidad en la vida de las ciudades mientras protegían la identidad e integridad de su fe y su comunidad incluso dentro de estas comunidades judías establecidas había desacuerdo y diferencia entre una ciudad y otra pero un entusiasmo escatológico como el que motivó a los nuevos seguidores de Jesús es algo raramente encontrado en los escritos judíos de la ciudad griega parece haber producido una disposición entre los apóstoles hacia la ciudad de modificar ignorar o descartar las normas judías ordinarias para los prosélitos y eso requería repensar completamente el tema de los límites entre el pueblo de Dios y el mundo por tanto los cristianos en este sentido se distinguen claramente del mundo judío y establecen diferencias entre unos y otros a la hora de comportarse en la ciudad los más vehementes argumentos giraban confusamente en torno a Pablo y sus asociados pero seguramente no eran los únicos en plantear tales cuestiones la estructura familiar en sí y la forma en que la gente consideraba a la familia contenía de múltiples maneras el potencial conflicto moral entre los cristianos la gente creía que tras tocar el orden del hogar era perturbar a la sociedad entera pero cuando los conversos al cristianismo recibieron el bautismo y al despojarse de su vestidura se despojaban del hombre viejo que estaba dividido en esas formas vistiéndose en su lugar del hombre nuevo Cristo Jesús en quien no existe esclavo ni libre ni judío ni griego ni hombre ni mujer y por tanto han superado todas las categorías que distinguen al ser humano de otro en Cristo Jesús ¿qué podía significar aquello? las mujeres jugaban un papel importante en la misión patrocinio y mando a los grupos paulinos y ese pudo bien ser el caso en las otras misiones urbanas pues el gran descubrimiento que hace el apóstol Pedro en la casa de Centurión el Cornel en la casa de Centurión Romano el Cornelio dice lo siguiente verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que le es grato cualquier persona que le teme y practica la justicia sea de la nación que sea por tanto no hay diferencia entre una persona y otra por su raza o por su condición social porque en Cristo Jesús todos somos hermanos en Roma vivía Andrónico y Junia quienes estaban en primera fila entre los apóstoles deben seguir siendo sumisas estas mujeres como Junia que se ha identificado con Cristo si Filimón accediera a la petición de Pablo y recibiera de nuevo a su esclavo Onésimo quien se había escapado ya no era como un esclavo sino más bien que un esclavo es como un amado hermano en especial para mí y aún más para ti en la carne y en el Señor cuál sería ahora la condición de Onésimo que ha sido rescatado por Cristo y que por tanto ya no está sometido a la esclavitud de Filimón estas cuestiones eran reales y problemáticas para la sociedad de aquella época queda claro que partiendo del hecho que en la segunda generación de los cristianos las cartas atribuidas a Pablo y a Pedro entre otros retoman de nuevo las viejas normas aristotélica esposa sean sumisas a sus maridos como conviene al Señor esclavo obedezcan en todo aquello que son sus amos terrenales esto eran concesiones que hacían los cristianos de algún modo para no causar conflictos en medio del estatus quo establecido en aquella época la asamblea cristiana no era simplemente idéntica a la familia en la que se injertaba con sus reuniones regulares su fuerte sentido de identidad sus comidas especiales tenía el carácter de una asociación voluntaria las leyes imperiales contra las asociaciones exceptuadas las sociedades de seguro funerario los mismos que las antiguas asociaciones religiosas establecidas los grupos cristianos que no eran ni antiguos ni establecidos y sus reuniones privadas y extraños rituales tenían más probabilidades de levantar sospecha sobre su moralidad y sus intenciones políticas y por eso se dieron muchas de las persecuciones contra los cristianos los grupos cristianos eran evidentemente una clase especial después de todo a los nuevos miembros se los se les admitía solo mediante una especial iniciación ritual como los que realizaban las religiones mistéricas a Demetrio y a Peséfona a Isis y a Serapis a Dionisio y al resto de las religiones mistéricas que estaban prohibidas en el imperio pero que las autoridades romanas se hacían de la vista gorda y muchas de ellas eran realizadas con toda normalidad y tranquilidad a pesar de estar prohibidas tales asociaciones de culto eran sociedades profesionales de sacerdotes y otros funcionarios empleados por los cultos sociedades honorarias de personas especialmente dedicadas a los dioses quienes así participarían en los más importantes espectáculos públicos de los cultos festivales procesiones representaciones teatrales o proveer lo necesario para el mantenimiento para el mantenimiento de los templos y su personal el cual los cristianos tenían prohibido participar los cristianos no podían participar en los espectáculos públicos en los juegos y los bacanales que se le ofrecían a los dioses la iniciación cristiana convertía a los bautizados en hijos de Dios hermanos y hermanas entre sí y era diferente las asociaciones cristianas eran distintas porque los cultos religiosos en las antigüedades tenían escasa relación directa con la ética por tanto a los miembros de una religión mistérica no se le exigía ningún comportamiento ético y moral adecuado podía actuar como quisiera cosa que no podían hacer los cristianos seguiremos hablando y profeciando en este tema mis hermanos y mis hermanas en los próximos programas que el Señor me le bendiga me le colme de gracia y le llene de ternura Música 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 Gracias por ver el video.